El chico que está allá Para, déjame ver Bueno, señores y señores Le vamos a presentar a Cristian M. Pedo Ojo achinado Momentito, momentito Vamos a hacer un acercamiento Acá está Acá está el que arruinó todo el video 15 minutos de grabación Para que este chico arruine el video Vamos a dar a seguir Vamos a dar a seguir Este chico que está acá Bate cualquier cosa En Show2B lo subimos mañana Los borrachos las 20 y sin los vitros Espírense la gente, chao Chao Darki y Frost debuten por favor Yo le arbo ¿Cuántos salen? Para todos Darki y Frost debuten Noco ¡Suscríbete! T ORF Gracias.